Nos estamos preparando con una gran variedad y surtidos para que la gente pueda buscar el regalo que necesite y quiera para regalar para las familias, para los chicos y hasta para los grandes para esta Navidad. Seguro, porque bueno, acá tienen una variedad de todos los que son artículos de librería, pero también han anexado hace tiempo juguetería. Sí, 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 tal cual. Como vos lo dijiste, tenemos varios juguetes, juegos de mesa para todas las edades, para chicos, para grandes, juegos de arena, de agua y bueno, y también esos juguetes que por ahí los chicos ven en la tele y quieren. Exacto. Sí, por ahí tendríamos que mencionar ejemplos en relación a lo que son juguetes para nenas, para varones, aunque sabemos que hoy también está toda la parte unisex, ¿no? Otros juguetes con los que pueden jugar cualquiera de los niños. Sí, 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 sí. Están los aviones, los camiones, los autos, las carreras, las pistas, todas esas cosas que por ahí piden un poco más los varones y toda la parte de bebotes, de muñecas y juegos de té y todo eso, pero bueno, por ahí también está esa parte que les gusta a los dos jugar. Seguramente. Vemos un gran surtido también en lo que son mochilas. Sí, sí, sí. Nos estamos surtiendo también bastante de esos. Hay mochilas con lentejuelas, con luces, las comunes, para bebés, para chicos y para grandes también. Un poco los clientes, los papás, los abuelos, ¿piensan en comprar algún regalo útil también para esta Navidad que sirva a lo mejor para el inicio escolar? Sí, tal cual. Se busca mucho lo que es la mochila, las cartucheras, porque por ahí están teniendo un precio por ahí un poco elevado. Entonces aprovechan a buscar esos regalos para la Navidad. Bien. ¿Cuánto hace que ustedes vienen trabajando en este rubro y de alguna manera cómo se han instalado en nuestra localidad ofreciendo este servicio y todos los productos que tienen a San Carlos? Y nosotros va a ser cuatro años en febrero que arrancamos con esto. Bueno, fuimos creciendo gracias a Dios y a la gente que confía y que apuesta en nosotros. Así que por eso también muy agradecidos y bueno, también confiando en la respuesta de ellos. Un lugar estratégico de San Carlos, ¿no? Donde hay mucho movimiento. La verdad que sí, la verdad que sí. Estamos en calle Sarmiento. Ubicanos geográficamente un poco. Calle Sarmiento, 598, en frente de la Escuela Comercio. Bien. Y ya están preparados, recibiendo a todos los clientes para que hagan sus compras. Cómo están bien, porque a veces es interesante saberlo, el tema de las formas de pago. Sí. La gente ya está viniendo a averiguar, a buscar precios y gracias a Dios vuelven. Así que la forma de pago es con tarjetas locales, central argentino y con débito visa. Bien. Y efectivo, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!